El príncipe Aemond Targaryen, también conocido como Aemond el Tuerto y más tarde como Aemond el Matarreyes, fue un miembro de la casa Targaryen. Fue el segundo hijo del rey Viserys I Targaryen con su segunda esposa, la reina Alicent Hightower, y el hermano menor del rey Aegon II Targaryen. Al igual que sus hermanos, Aemond era un jinete de dragón y montaba a la dragona Vhagar. Valar Morghulis, a todos, hombres y mujeres de Poniente, yo soy Julia, y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Aemond Targaryen, conocido como Matarreyes. Aemond nació en el año 110 después de la conquista. Era el hijo del rey Viserys I Targaryen y su segunda esposa, la reina Alicent Hightower. Tenía dos hermanas mayores, Rhaenyra, hija de Viserys con su primera esposa, y Gelaena, y un hermano mayor, Aegon. Aemond, más tarde, también tendría un hermano menor, Daeron. Los nacimientos de Aemond y su hermano mayor, Aegon, fueron la causa de algunos conflictos en la corte de Viserys I. El rey había nombrado a Rhaenyra, su única hija sobreviviente de su primer matrimonio, su heredera oficial, en el año 105. Pero se negó a cambiar el orden de sucesión después del nacimiento de dos hijos sanos. Esto eventualmente llevó al surgimiento del partido de la reina en la corte real, en oposición al partido de la princesa. Además, se decía que el príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y tío de Aemond, era notablemente frío con Aemond y Aegon, ya que sus nacimientos lo habían empujado aún más atrás en la línea de sucesión también. La enemistad entre la madre de Aemond, Alicent, y su media hermana mayor, Rhaenyra, se transmitió a sus hijos. Aemond y sus hermanos se convirtieron en acérrimos rivales de los tres hijos de Rhaenyra, los príncipes Yaserys, Luserys y Joffrey Velaryon, a quienes resentían por robarle su derecho de nacimiento, el Trono de Hierro. El tiempo que los seis muchachos se vieron obligados a pasar juntos, por ejemplo asistiendo a fiestas, a veces entrenando juntos en armas o estudiando con el mismo maestre, solo hizo que aumentara esta aversión. En el año 120, cuando Aemond tenía 10 años, su cuñado, Serlaenor Velaryon, murió. Aemond acompañó a sus padres y hermanos a Marcaderiva para asistir al funeral de Laenor. El rey Viserys había sugerido viajar a Rocadragón después del funeral, e informó a Aemond, quien de todos sus hermanos era el único que aún no tenía un dragón propio, que podría reclamar un huevo o cría de dragón en Rocadragón, para sí mismo, si era lo suficientemente valiente. Molesto por el comentario de su padre, Aemond decidió reclamar a Veigar, el mayor de los dragones, que recientemente se había quedado sin jinete con la muerte de Laena Velaryon. Veigar estaba presente en Marcaderiva, y Aemond, que sabía que sus padres no le permitirían acercarse al dragón, fue a hacer su intento en secreto. Aemond fue atrapado por su sobrino de 3 años, el príncipe Joffrey. En un intento de mantenerlo callado, Aemond abofeteó y amenazó al niño más joven, antes de empujarlo a una pila de excrementos de dragón. Cuando Joffrey comenzó a gritar, Aemond se subió encima de la espalda de Veigar, el dragón se liberó de sus cadenas, y Aemond voló dos círculos antes de aterrizar. Joffrey, sin embargo, había alarmado a sus dos hermanos mayores, Yaseris y Luseris Velaryon. Los cuatro muchachos lucharon con espadas de entrenamiento de madera, hasta que Aemond llamó a sus sobrinos, Strongs. Yaseris, lo suficientemente mayor para entender el insulto, atacó a Aemond nuevamente. Cuando Aemond ganó la ventaja, y comenzó a golpear a Yaseris salvajemente, Luseris sacó su daga y cortó la cara de Aemond, sacándole el ojo derecho. Después del incidente, la reina Alicent pidió a Luseris que perdiera un ojo como penitencia, a lo que el rey Viserys se negó, mientras que la princesa Rhaenyra exigió que Aemond fuera interrogado duramente, hasta que revelara dónde escuchó que se describía a sus hijos como Strongs, ya que nombrarlos así sugería que eran bastardos, y por lo tanto que Rhaenyra era culpable de alta traición al acostarse con Ser Harwin Strong. Obligado por su padre, Aemond finalmente admitió haber escuchado el nombre de su hermano, el príncipe Aegon. Aunque era una persona implacable, Aemond diría más tarde que consideraba que perder un ojo era un trato justo a cambio de obtener a Veigar. A pesar de la pérdida de su ojo, Aemond se convirtió en un espadachín peligroso bajo la guía de Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real. El primer día del año 127, el rey Viserys celebró un banquete para celebrar el regreso de su salud. Después de que el rey se marchara del banquete, Aemond brindó por sus tres sobrinos Velaryon, hablando de su apariencia y burlándose de ellos, llamándolos Tres Muchachos Fuertes. En el año 129, cuando Aemond tenía 19 años, su padre, el rey Viserys I Targaryen, murió. El hermano mayor de Aemond fue coronado rey Aegon II Targaryen, a pesar de que su hermana mayor, Rhaenyra, había sido la heredera elegida por Viserys, lo que dio inicio a la guerra de sucesión, conocida como la Danza de los Dragones. Los partidarios de Aegon se dieron cuenta de que Rhaenyra probablemente se resistiría a la coronación de Aegon. Como el anterior señor de Bastión de Tormentas, Boremund Baratheon, había sido partidario de la princesa Rhaenys Targaryen, la suegra de Rhaenyra, y una de sus partidarias. Los verdes temían que Lord Borros Baratheon, el nuevo señor, también pudiera ponerse al lado de Rhaenyra. Entonces Aemond fue enviado a Bastión de Tormentas para convencer a Lord Borros de que apoyara a Aegon, prometiéndole casarse con una de sus hijas. Mientras Aemond estaba en Bastión de Tormentas, Lord Borros recibió la visita del príncipe Luserys Velaryon, que había venido a hablar en nombre de Rhaenyra. Aemond intentó provocar a Luserys, quien ignoró a su tío. Cuando Aemond amenazó a Luserys afirmando que le debía un ojo, Borros se negó a permitirles luchar bajo su techo. Los hombres de Borros retuvieron a Aemond, lo que le permitió a Luserys salir del salón y despegar en su dragón a Rhax. Cuando la hija de Borros, Marys, se burló de Aemond, preguntándole si Luserys le había quitado las bolas además del ojo, Aemond se enfureció. Cuando le pidió permiso a Borros, Borros le dijo a Aemond que no tenía voz ni voto sobre lo que Aemond hacía cuando no estaba bajo el techo de Borros, y le permitió salir del salón redondo. Aemond montó a Veigar y persiguió a su sobrino, vengando a la pérdida de su ojo, matando a Luserys y a Rhax. Ongo afirma que Aemond localizó el cadáver del niño y le extrajo ambos ojos para presentarlos a Lady Marys sobre un lecho de algas. A partir de entonces, Aemond fue conocido como un asesino de parientes entre sus enemigos. Aunque su madre y su abuelo se desesperaron cuando se enteraron de sus acciones, su hermano mayor, el rey Aegon II, se alegró y organizó un gran banquete en honor de Aemond. El príncipe Daemon Targaryen juró vengar a Luserys, prometiéndole a su esposa Rhaenyra un hijo por hijo. Al contactar a Miseria, Daemon hizo arreglos para que sangre y queso matara al hijo de Aegon II, Yageris, lo que enloqueció lentamente a la madre del niño, Helaena, quien la eliminó como jinete de dragón. Aemond se unió a su hermano y a ser Criston Cole en la batalla de reposo del Graho, donde los dos hermanos mataron a la princesa Rhaenys Targaryen y a su dragona, Melaise. Mientras que Aemond y Veigar resultaron ilesos, Aegon resultó gravemente herido. Aemond gobernó en su lugar como príncipe regente y protector del reino. Durante un año, mientras Aegon se recuperaba, tomó la corona de hierro y rubí de Aegon, el conquistador, y se dice que afirmó que se veía mejor en él que en Aegon. Como príncipe regente, Aemond reunió un ejército junto con ser Criston Cole, la mano del rey. Marcharon contra el príncipe Daemon en Harrenhal, pero durante su marcha, Desembarco del Rey, cayó ante Rhaenyra y Daemon. Después de recuperar Harrenhal, Aemond ordenó la muerte de ser Simon Strong y su familia. Sin embargo, Alice Rivers se salvó y se convirtió en la compañera de cama de Aemond. Alice impidió que Aemond estrangulara al escudero que informó a Harrenhal de la derrota de los verdes en la batalla de la orilla del lago. Aemond y Criston Cole se separaron y Aemond tomó a Veigar para quemar numerosos asentamientos alineados con los negros en las tierras de los ríos. Lady Sabitha Frey capturó a Harrenhal y Alice, pero Aemond finalmente regresó para rescatar a su amante. El príncipe Daemon buscó a Aemond y a Veigar por las tierras de los ríos, pero no pudo encontrarlos. Finalmente Daemon viajó a Harrenhal con Caraxes, desafió a Aemond y esperó durante trece días hasta la puesta del sol del día 22 del quinto mes del año 130, cuando Aemond llegó a Harrenhal con una Alice embarazada. Aemond y Daemon hablaron brevemente, y Aemond besó apasionadamente a Alice para despedirse, antes de que los dos hombres montaran sus dragones. Aemond ajustó cuidadosamente las cadenas de su silla de montar, pero Daemon dejó la suya colgando. Se decía que la batalla sobre el ojo de los dioses era un espectáculo digno de ver, ya que el fuego del dragón era tan brillante que la gente común temía que las nubes estuvieran en llamas. Los gritos y rugidos de los dragones se podían escuchar a una docena de millas de distancia. El duelo terminó cuando Caraxes vino del lado ciego de Aemond y se estrelló contra Veigar, clavando sus dientes en su cuello. Ambos dragones luchaban, unidos mientras caían del cielo hacia el lago del ojo de los dioses. Las mandíbulas de seguían apretando el cuello de Veigar, mordiendo más profundamente, mientras los propios dientes de Veigar arrancaban el ala de Caraxes y sus garras le abrían el vientre. Por último, el príncipe Daemon saltó de su dragón al otro, arrancó el casco de Aemond y clavó su espada de acero valyrio, hermana oscura, en el ojo ciego de su sobrino. Un momento después, ambos dragones se estrellaron en el lago y la colisión provocó un chorro de agua tan alto como la torre en Harrenhal. Ninguno de los dos podría haber sobrevivido. Años después, el cuerpo de Aemond y el cráneo de Veigar fueron recuperados del fondo del ojo de los dioses. Los huesos acorazados del príncipe Aemond fueron encontrados todavía encadenados a la silla de montar de Veigar, con hermana oscura clavada hasta la empuñadura en la cuenca de su ojo. Durante la regencia de Aegon III, la compañera de cama de Aemond, Alice Ríos, gobernó Harrenhal como una reina bruja. Cuando Ser Regis Groves y Ser Daemon Darry exigieron su sumisión, Alice afirmó que era la viuda de Aemond y presentó a un niño como su hijo legítimo y el rey legítimo. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre el universo de Juego de Tronos. Y nos vemos en el próximo vídeo, Gero Silas.